Hola, amigas, ¿cómo están? Las quiero invitar para que este fin de semana, sábado 19 y domingo 20, no se pierdan la Expo Vida Sana Mujer, ¿dónde? En la Plaza Arturo Prat de Quilpue. Vamos a tener talleres gratuitos, vamos a tener charlas gratuitas para las mujeres de toda edad, niñas, adultas, señoras ya un poco más grandes. Por favor, no se la pierdan. Pueden crecer, se pueden desarrollar, van a aprender cosas del que tenías. Vamos a tener Feng Shui. Yo, por ejemplo, voy a estar enseñándoles sobre los sueños. Voy a estar el sábado a las 19 horas. ¿Para qué? Para enseñarles qué soñar, cómo pueden proyectarse con eso, para que lo entiendan y sobre todo para que salgan algo siempre en concreto. Les pido, por favor, que no dejen de asistir, que no se la pierdan y que recuerden que este es el mes especial porque es el mes de la mujer, el mes de ustedes.